¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo este maquillaje en tonos neutros y esta vez vamos a hacer este maquillaje que sea fácil y bonito. Así que comenzamos. Bueno chicas, vamos a comenzar este maquillaje y este cut crease solamente lo hice un poquito recto, nada más. Vamos a utilizar lo que es un corrector, vamos a aplicar un corrector y lo vamos a difuminar. Vamos a difuminarlo bien, rapidito. Llevo tiempo que creo que no hago maquillaje tan neutro, quería hacer algo con neutro y hacer un maquillaje que sea pues económico, por decirlo así. Así que vamos a difuminar lo que es el corrector. Ya sabes, no te olvides de ese dedito arriba, suscríbete también al canal y no te olvides de seguirme también en mi blog que por ahí estamos haciendo todos los detalles poquito a poquito sobre la fiesta de mi hija. Voy a estar utilizando esta cinta que es tan hermosa que me la traje de Japón y aquí no encuentro. Listo. Ahora vamos a estar ocupando esta paleta de Bisú, por eso les decía que es un maquillaje económico. Vamos a empezar primero con este desde el centro hacia la derecha. Primero este, este, este y luego el doradito. Así que vamos a comenzar. Primero voy a comenzar con una brocha que sea grandecita y voy a ocupar esta brocha que es la de Sigma, que es para difuminar. Y vamos a empezar primero con el color naranjita o un color melón. Vamos a estar aplicándolo en todo lo que es el arco o el párpado fijo. Ok, aquí vamos a estar aplicando esta sombra. Ok, recuerden de pasarla muy bien este lado y todo ese párpado que es, pues que es el párpado donde no se mueve, porque lo que más se mueve es aquí. Vamos a aplicar esta sombra con mucho, mucho cuidado. Luego después para esto vamos a empezar con una brocha un poquito menor que esta, que por ejemplo esta va a dar como que más, como les explico. Le va a dar como más, un poquito de profundidad al maquillaje. Así que vamos a empezar primero. Yo creo que utilicé esta, sí. Con la grande vamos a empezar con ese color. Y lo vamos a aplicar un poco más abajo de ese. Así, porque como hemos hecho la parte del arco, quiero que se vea, pues, difuminada. Entonces yo creo que quiero fijarme bien que quede degradada lo que es esa cuenca. Entonces aplico esta sombra con cuidado. Ahí. Ahí. Luego, ahora sí, aplico la más chiquita. Con esta brocha que es más pequeña, vamos a aplicarlo un poco más como para dar un poquito de profundidad. Y recuerda también de aplicar en esta parte para que cuando hagamos el corte, pues, se vea. Se vea y se note y se aprecie. Para esto, cuando vamos a empezar a aplicar, recuerda nada más de difuminarlo bien para que quede mejor. ¿Ok? Nada más que lo bueno de este tipo de maquillaje que no necesitas tampoco matarte tantísimo para poder difuminar. Listo aquí. Ahora sí. Vamos ahora a utilizar una brochita sintética y vamos a hacer el corte. Vamos a realizar este corte. Así. Aquí nada más lo bajo. Para esto sí, vamos a aplicar bien poquito producto para no tener nada en exceso. Porque tú cuando aplicas demasiado producto, lo único que vamos a lograr es que esta parte se vea más envejecida. O sea, el párpado más arrugado. Y eso es lo que no queremos porque no te vas a maquillar para verte de más edad. ¿Ok? 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 Hacemos esto. Con una brochita, con una... No me acuerdo. Se la regalaban, no sé por qué compra, no me acuerdo. Pero bueno, vamos a utilizar la sombra dorada. Y la voy a estar aplicando a toques. Y como tiene los pelitos un poquito apretados, entonces eso nos va a ayudar muchísimo a aplicar muy bien la sombra y a compactarla demasiado bien. Aplicamos un poquito más hacia acá y listo. Le saco la legañita del cansancio. Hoy día he estado de aquí para allá, de aquí para allá, chicas, que no se imaginan. Pero bueno, son cosas que uno pasa. Luego voy a estar utilizando la sombra oscurita, que fue la tercera sombra que apliqué en el párpado fijo. Y la vamos a estar aplicando aquí y la vamos a estar combinando un poco con la sombra dorada. Entonces, para esto lo vamos a estar aplicando. Vamos a hacer una transición aquí con el mismo color. Y nada más, lo que voy a hacer es oscurecer un poco esa zona, pero nada más utilizando esa sombra. ¿Ok? Solamente utilizamos ese mismo quinteto. Listo. Ya que hemos realizado este paso, lo que vamos a hacer es utilizar brillitos. Esta parte es opcional, pero yo lo voy a hacer en la transición. Ok, ahí. Aquí, en esa transición. Ahí, ok. Vamos a estar aplicando este y luego de ese aplico un poquito de este doradito. Solamente para que le dé un poquito de alto al tono de la sombra. Nada más un pedacito le ponemos una cosa que es y no es. Listo. Utilizar este delineador de Huda Beauty. Y para esto, como tenemos todavía la cinta, vamos a aprovechar en hacerlo. Entonces, vamos a hacer un delineado que sea un poco delgado acá. Ok, así. Y después de esto nada más relleno. Y listo. Y ya está. Ahora se quitamos. Y ya tenemos nuestro corte. Ahora, vamos a pasar un poquito de máscara de pestañas. Las pestañas que voy a utilizar son de Pera Lashes. Y son unas pestañas que no son tan dramáticas. Pero yo creo que para este tipo de maquillaje está bien. Para no exagerar mucho con las pestañas. Así que decidí ponerme estas. Ok. Vamos a aplicar un poquito de pegamento. Un poquito nada más. Porque, pues, para qué aplicarle tanto, chicas. Es un tutorial que a veces hacemos y solamente es para el video. Y ahorita, por ejemplo, yo me quito el maquillaje y me voy a dormir. Así que son cosas que uno pasa cuando se maquilla. Vamos a aplicarlo acá. Acá estoy utilizando el pegamento de Jomayra. Ok. Este tipo de maquillaje también ayuda bastante cuando haces un cut crease. Lo que ayuda es agrandar un poco los ojos. Listo, chicas. Vamos a utilizar un lápiz negro. Que es lo que yo quiero hacer. Es tener unos ojos rasgados. Y para eso los quiero hacer un poco jalados. Entonces, por eso es que los encierro un poco. Y no quiero que se vean tan redondos ni tan grandes. Porque quiero que se vean rasgaditos. Ya que hemos hecho esto, vámonos con la piel. Bueno, chicas. Ya que hemos hecho un poquito aquí. Vamos a luego pasarle un poquito de otro polvo para emparejar. Voy ahorita, lo que quiero hacer es pasarle sombra aquí debajo. Ok, acá. Luego de realizar este color, vamos a utilizar otra vez el delineador. Pero esta vez va a ser para hacer el ojo más rasgado. Y vamos a hacer un piquito. Miro de frente. Llevo siempre la línea hacia el delineado que hemos hecho. Igual del de arriba. Algo así. Igual acá. Listo. Algo así, chicas. Si ustedes quieren hacerlo diferente, pueden hacerlo diferente. Pero ya eso depende de gustos. Ahora, yo le voy a poner bastante más cara porque quiero que mis ojos se vean muy expresivos. Así que vamos. Maquillaje elegante. Tengo que hacer estas caras para no mancharme, chicas. Ustedes saben todo lo que a veces hay que hacer para no mancharnos. Ahí está. Ahora, pasamos por aquí. Listo, listo. Vamos ahora a aplicar iluminador. Y voy a utilizar los iluminadores de Bisú también porque quiero que sea económico. Así que... Este no. Este de acá. Vamos a poner este. Y para esto vamos a utilizar una brocha. Bueno, voy a utilizar otra brochita, chicas. Para esto, vámonos con el iluminador. Lo voy a aplicar aquí. Y lo llevamos hacia arriba. Combino los dos iluminadores que tenemos en esa paleta de Bisú. ¿Ok? Lo que yo quiero es que sí se note el pómulo, chicas. Así que me gusta así. También vamos a utilizar una brocha un poquito más pequeñita. Y vamos a poner en la nariz. Entonces, para la nariz, ustedes pueden hacer como ustedes gusten. Pueden marcarlo más. Pueden hacerlo más pequeñito. Pero casi yo no estoy utilizando contorno de nariz. Simplemente lo que quiero es iluminar. Ok. Algo así. Y también vamos a ponerle labial. Ustedes pueden ponerle labial que ustedes más deseen, chicas. Pueden ponerle uno rojo. No lo sé. Y a ustedes deciden qué color le vayan a poner. Vamos a utilizar este labial que es más oscuro. Ok. Ustedes pueden utilizar cualquiera. Aquí está. Ok. Aquí. Así. A veces no me gusta marcar mucho mi arco de cupid. No sé. A veces no me gusta. Y acá. Hay que dejar que seque. Ok. Ahora a ustedes le pueden poner otro labial encima. Solamente para darle un poquito de contraste. Pero eso siempre depende de cada quien. Así que yo le voy a poner. Aquí. Puedes mezclarlo así o lo puedes hacer con brocha. Y eso ya depende de gustos. Bueno, chicas. Lo dejamos ahí. Ustedes si quieren le suman, le restan. Le pueden poner lo que ustedes desean. Pero esta vez quise combinarlo con una peluca distinta. No sé. Quise combinarlo así. Y esto depende de gustos. Si ustedes quieren. Pueden hacerlo como ustedes desean. Y a guste. Que ahorita en estos tiempos están de moda las pelucas. Te puedes poner tantas, tantas cosas. Así que esta ha sido mi opción. Pero en esta ocasión. Si quise hacerlo sin lentes de contacto. Y quería hacer los ojos más rasgados. Así que, mis chicas. Este ha sido un look muy económico. Con la paleta de Bisou. Espero que les haya gustado. Porque es una paleta muy buena. Aparte de las otras paletas que son de contorno. Y a eso está muy bien. Porque viene con bronzer. Y te puedes broncear un poquito el rostro. Y en fin. Bueno, mis chicas. Espero que les haya gustado este maquillaje. No te olvides de seguirte arriba. Y suscribirte al canal. No te olvides de seguirme. También en mi página de Facebook. En Instagram. Y también en mi otro canal de YouTube. Que me puedes encontrar como Paolife. Así que, mis chicas. Nos vemos hasta otro día. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal. Gracias.